es que no está conectado el teléfono pero si ya lo habías encendido verdad si pero ahorita dije no conectado no está conectado recordate como lo habías hecho funcionar ¿por qué no? no te atiendes si el viaje no lo llevas al sol ¿me voy a poner allá? si es de aplicación lo pongo más cerca aquí un poco más cerca ve ahí está somos ruinas nosotros para esto para Rápido Yo veo tutoriales Y no aprendo nada La verdad Corre, corre, corre 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 rápido Felipe Corre 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 No me dejo que vale guardo Pero si este Encendio verdad Y giraron las hélices Ya rato Un botón clave Tiene que ser Que la cosa estaba ahí Ahorita si lo muevo Tal vez se puede mover Pero solo con el control No con el teléfono Porque el teléfono no se conecta Y por qué no lo conectas La aplicación No Será que hay que hacerlo Por Por Wi-Fi Un wifi Ahí Ahí Se conectó No lo vayas a golpear No lo vayas a golpear Calek Pero estás Hacelo Calo Calo te dije Hacelo para acá Deja Dejalo Calek No conecta Lo intento yo lo primero que le digo a Caleg prestámonos de Pelavín Tachó Jirú Jirú le dice a Calo Jirú Jirú Cuidado Una de las propensivas Jirú 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 ¡No! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Pégase! ¡Cuerra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pégase! ¡Venga! 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 ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Venga! ¡Miren! Este es para la cámara! ¡Uno para adelante y otro para atrás! ¡Y como! Ni cosquillas se mueven. ¡Damos pena! ¡Lamentablemente! Ni para eso servir Ni con un grande ni con un chiquito, lamentablemente, no podemos Con cual lo hiciste prender? Con cual? Dale para arriba, con los dos, no, la apagaste Mucho tiempo a esperar Con cual lo prendi? Con esto Así lo había entendido yo. ¡Shh! ¡Tienes! ¡Vamos abajo! No, no pudimos. Entonces, lamentablemente, les vamos a dar, ay no, qué pena, para en otro video, para que vean, a ver si pudimos o no pudimos. Funcionarlo, porque no se puede. No pudimos. ¡No creo!